Música Amigos tenemos más noticias desde este domingo de Ramos están cruzando México más de 1350 migrantes centroamericanos buscando llegar a los Estados Unidos a pedir refugio Un grupo de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses iniciaron desde el sur de México una peregrinación cargando sus maletas y caminando buscan hacer una parada en el estado de Oaxaca y luego seguir su viaje a los Estados Unidos La violencia generada por las pandillas o la inestabilidad política son la causa de la migración de estas personas que están dispuestos a caminar kilómetros en busca de un sueño viajan familias completas, parejas o personas solas pero lo que más destaca son los pequeños que viajan solos por primera vez un nutrido grupo de niños va en la caravana son 150 niños no acompañados que son hondureños también guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses según la ONG Pueblo Sin Fronteras una organización que ha impulsado la iniciativa como en años anteriores brindándoles apoyo a los migrantes más de la mitad de los miembros de la caravana sobrevivieron altas temperaturas en la frontera de Guatemala con México esperando que arrancara la peregrinación estiman que su paso por México hasta los Estados Unidos dure dos semanas la idea de esta caravana de migrantes centroamericanos es entregarse a las autoridades norteamericanas para solicitar refugio bueno y a esta hora precisamente vamos a México a chequear cómo están en estos momentos transitando estos migrantes centroamericanos que han salido y están atravesando México para llegar a los Estados Unidos contactamos a Rodrigo Abeja él es el representante de Pueblo Sin Frontera bienvenido señor Abeja Buenas tardes Coméntenos en qué punto están actualmente desde qué hora salieron todos estos migrantes centroamericanos y cuál es la situación ahorita en este camino que llevan Sí, el grupo de migrantes de aproximadamente 1800 personas salió el día de ayer domingo a las 7 de la mañana de la ciudad de Tapachula, Chiapas este estado fronterizo y que hace frontera con Guatemala y ahorita vamos hacia un punto una población que se llama Mapastepec que está entre la frontera del estado de Chiapas y el de Oaxaca dentro del territorio mexicano y todas estas personas están caminando la peregrinación es caminando o también han tenido la ayuda de algunos transportes para poder avanzar No, principalmente es caminando hasta que se llega a algún punto en el cual tomaremos el tren más adelante pero como la caminata es bastante dura y bajo el sol entonces hay momentos en los que paramos y la gente empieza a pedir el apoyo, digamos, de conductores en ese momento pasa por la carretera y pues nos dan lo que acá le llamamos un ride o un aventón y es así como nos vamos moviendo hacia el punto, digamos, en el que tenemos ya programado pernoctado pasar la noche Sí, señor Rodrigo, fíjese ¿Cuál es? Nos estaba diciendo que van a tomar el tren ¿Cuál tren? ¿Es la bestia? Sí, el tren que toman los migrantes y que atraviesa, digamos, todo el país México de frontera a frontera y que comúnmente se le llama la bestia Pero sí se habla de muchos peligros a la hora de tomar este tren y, por ejemplo, hay muchos niños que vemos que están en esta peregrinación en la caravana y tenemos entendido que ese es un tren de carga Sí, hay bastantes mujeres y niños también personas ya mayores, de edad adulta pero es la única manera en la cual este grupo de gente puede viajar segura protegiéndose los unos a los otros Por eso, digamos, la participación de las personas es tan grande porque es la única manera en que pueden viajar un contingente muy numeroso y de manera segura porque la organización, digamos, solamente da acompañamiento pero los migrantes son los que se encargan de ellos de trabajar las estrategias de autoprotección entonces forman ellos comisiones la comisión de ruta, comisión de seguridad comisión de primeros auxilios comisión de comida comisión de acuerdos es decir, qué reglas el colectivo va a acatar para comportarse y bajo el respeto y otros valores durante el trayecto o durante el recorrido Fíjese, señor Rodrigo, también muchos problemas y mucho temor al poder montarse en la bestia que ni siquiera se para para montarlos entonces hay gente con problemas mutilados y muchos que han llegado hasta morir intentando montarse a la bestia entonces, ¿cuál, cuál, no están en estos momentos también corriendo el riesgo de perder la vida a pesar de que van con ustedes? Mire, todos estos incidentes pasan principalmente a grupos pequeños grupos de cinco personas digamos que no tienen Bueno, estamos conversando con Rodrigo Abeja él es miembro de Pueblos Sin Fronteras lo escuchamos, ¿eh, Rodrigo? Estamos perdiendo la comunicación porque ellos están en estos momentos en la movilización el desplazamiento hacia Oaxaca o Oaxaca el estado de Oaxaca en México y como les habíamos informado salieron desde la frontera de Guatemala con México y van avanzando es el señor Rodrigo Abeja miembro también de Pueblos Sin Fronteras que está con nosotros ¿me escucha, señor Rodrigo? Le escuchamos, sí ¿cuál es el motivo final? ¿qué es lo que están buscando ustedes al llegar a los Estados Unidos que esperamos que afortunadamente lleguen y con vida, todos sanos y salvos? El mensaje de esta caravana es, digamos, el mensaje de libre tránsito transitar de manera segura con respeto a sus derechos humanos aunque también en esta caravana hay un nuevo elemento un nuevo elemento que tiene que ver con lo que pasa en la región le menciono que son alrededor de mil personas 100% del país ¿y qué les garantiza señor Rodrigo ¿qué les garantiza a ustedes que al llegar a la frontera con Estados Unidos los dejen pasar los dejen avanzar o los dejen pedir este refugio? no pues para eso simplemente nosotros les 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 soñamos y hay un equipo legal de abogados de Estados Unidos y de Estados Unidos que en la ciudad de Puebla es como a mitad del trayecto antes de llegar a la ciudad capital la ciudad de México trabajará informando y asesorando a las personas que estén en 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 el interés de solicitar asilo o refugio ya sea en México o Estados Unidos entonces el equipo legal de ambos países le digo estará trabajando con las familias para asesorarlas y darle la la mayor información posible para que pues ellas sean las que tomen las decisiones si quieren solicitar refugio o en México o en Estados Unidos y muy posiblemente este mismo equipo legal es el que si las familias deciden llegar hasta la frontera norte y allá solicitar el refugio los asesorará claro bueno muy bien muchas gracias señor Rodrigo Abeja muchas gracias vamos a estar sin duda bien pendientes de esta este viacrucis esta caravana de centroamericanos más de mil ochocientas personas como dice el señor Rodrigo Abeja miembro de Pueblo Sin Frontera una ONG que está en estos momentos apoyando a estos centroamericanos que van en camino desde la frontera norte de Guatemala ya están en México y piensan llegar a los Estados Unidos a pedir refugio amigos la información que estamos manejando vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias gracias 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 gracias